Música Muy buenas tardes, vamos a continuar con la segunda conferencia, la segunda charla y este tema de hoy va a ser el tema de la delineación, la comprobación del plano de forma de la NAO y además el estudio y cálculo del escantillonado con algún tipo de muestras, de fotos, del proceso de cortes de piezas y de su ensamblaje. Pasamos al delineado del plano de formas, el plano de formas o plano de líneas es el primer elemento importante para poder definir ya con los datos anteriores como era el casco, como pudo haber sido el casco. La delineación se hizo a mano, o sea, de forma que se realizando utensilios típicos del dibujo naval como son por ejemplo los junquillos, las curvas parabólicas, las pesas para sujetar los junquillos aquí tenemos un junquillo, que para realizar las curvas se colocaban encima de las pesas y entonces las curvas quedaban muy alisadas, muy aviadas para evitar todo tipo de golpes. A partir de ahí se realizaron las secciones, primero las secciones transversales, es decir, la sección maestra, trazando los distintos arcos de círculo, como indica la norma para delinear, y con esto empezamos a hacer... Esto es una copia del cuerpo proel, la parte de proa, de cómo hicimos los arcos de círculo que comienzas con la barenga, luego aquí están las empalmes entre barenga y genol, los distintos genoles, primer genol, segundo genol, y a lo último llegar a los barraganetes que cierran el casco, y que constituyen parte de la mura del casco. A partir de aquí seguimos trabajando y con eso llegamos a lo que, completar tanto la proa como la popa, llegamos a terminar de delinear el famoso plano de líneas. Como veis este plano de líneas tiene una retícula encima, y esta retícula es ni más ni menos hecha a escala 1 en 24, pero las dimensiones con que hemos trabajado en el dibujo son dimensiones antiguas, es decir, esas retículas tienen un lado de 1 por 1 codo, es decir, 0,57 centímetros. La pulgada de aquella época era 23,95 milímetros, por lo tanto, redondeando, pusimos 24 milímetros una pulgada, luego la escala elegida para el modelo es 1 en 24, o sea, 1 en 24 pulgadas de la época. Por lo tanto, hemos cambiado el chip para la delineación del plano de forma, y trabajamos como si estuviésemos trabajando con aquella época, con las medidas correspondientes. Y nos olvidamos por un momento del sistema métrico decimal. Una vez que acabamos de hacer de viñar el dibujo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, lo que era antiguamente el canal de experiencias del Pardo, como la mayoría de los ingenieros, inclusive directores, del este instituto, fueron alumnos de Don Paco el Catedrático, en homenaje a él, se nos ofrecieron para poder verificar, en forma ya más técnica, con las tecnologías de la época, cómo podría verificar si ese plano de formas está bien hecho, o por lo menos está rectificado. Entonces, en un primer lugar, os enseño una de las diapositivas que nos mandaron después de haber hecho las pruebas, en que, sobre el plano de forma, que han sido escaneados con una definición muy alta, han colocado una rejilla, que es justamente la misma rejilla de los codos que hablábamos al principio. Aquí veis un poco, como en la pantalla, con sus potentes ordenadores que tienen allí, han superpuesto el plano de formas escaneado, y la rejilla encima. A partir de ahí, empiezan a hacer lo que se llama el estudio de la nube de puntos, y la verificación si esos puntos llevan una relación matemática, o sea, que son curvas perfectamente aviables. Y aquí vemos como ya han generado ya los alámbricos, es decir, la tercera dimensión, en la primera se hizo la segunda dos dimensiones, y ahora ya veis aquí como con el ordenador sacamos la tercera dimensión, es decir, ya hicimos el estudio volumétrico del casco. Los resultados han sido asombrosamente perfectos, hasta los mismos compañeros de allí, ingenieros, decían, no sé cómo lo habéis hecho, pero este es el resultado final. Una vez escaneado se le da sombra, y por supuesto ya tenemos una imagen más o menos, casi casi diría, con una capacidad científica importante, de cómo pudo haber sido una NAO de 85 toneles de capacidad, es decir, de 170 pipas, y sus formas de prueba, popa, la tolda, el castillo, y arriba la chupeta, y las formas del casco, que eran verdaderamente interesantes de cómo se podía llegar, por las formas geométricas, cómo se podía llegar a este resultado. A partir de ahí, ya teníamos una base bastante preparada, pero no obstante, tuvimos jornadas de charlas con el catedrático, que fueron tardes inolvidables, en donde hablábamos de cómo encarar ahora ya el dibujo, y aquí empezamos a tener con el catedrático primeras ideas de cómo iba a ser la, el, el, digamos, el doblamiento de las, de las, de los, barraganetes, que definían ya la forma de la curvatura del casco. Aquí tenemos fotocopias de distintos trabajos que fuimos haciendo poco a poco, analizando curvas, analizando rodas, analizando líneas de flotación, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, y una vez terminado esta, esta, estos dibujos, comenzamos a hacer lo que se llama el plano de forma, el plano de escantillonado o plano de estructuras, es decir, basándonos en el plano de formas, empezamos a dibujar el plano del escantillonado, que como veis aquí, tengo pintado, este es un plano que lo teníamos en el taller, en una copia de ese trabajo, pintábamos y dábamos colores, la posición de todas las barengas y de todos los genoles y las distintas curvas, y aquí vemos cómo trazábamos los distintos alfas de círculo para definir la línea de alfriz, para definir la línea de empalmes entre barengas y genoles, es decir, ya entramos a hacer el desarrollo de la estructura y eso nos llevó pues bastante tiempo, porque a partir de ahí ya podíamos elaborar un pequeño reglamento de maderas, como se hacía antiguamente, un reglamento de maderas era simplemente despiezar toda la estructura calculada, y cortábamos, iban a cortar las piezas sobre ese reglamento de madera, aquí veis en un calco todas las piezas desglosadas, todas, las cincuenta y tantas piezas de las barengas, estas son todas las barengas, aquí tenemos más, por supuesto este reglamento de madera lo tenemos a vuestra disposición, si alguno queréis hacer un módulo en enramada, veis, aquí están todas las cuadernas dibujadas en verdadera magnitud y a escala del modelo sacado de los planos que hicimos, inclusive, esas son las barengas, inclusive tenemos los genoles, primer genole y segundo genole junto con los barraganetes, y con eso ya íbamos a tener una completa estructura del casco. El escantillonado lo hemos calculado según las normas de la época, es decir, la barenga, genole, iban encastradas unas contra otras, por lo tanto se dejaba barenga en el espacio libre iba un genole, al siguiente iba otra barenga, barenga, genole, barenga, genole. ¿Cómo lo hacían? Desde la maestra, de la sección maestra hacia proa o hacia popa iban colocando la sección maestra, la barenga maestra y los dos primeros genoles maestros y después otra vez barenga, genole, barenga, genole, completando hasta la roda y de esa misma forma desde la sección maestra hacia la popa. Una vez dibujado, delineado todas esas curvas empezó la tarea ya más monita y edificante del modelista. Intentamos, el catedrote que se puede hacer como si estuviésemos en esa época. Por lo tanto, también vamos a ir a buscar las maderas al monte y esto es una anécdita muy bonita como el profesor vivía por Torre Rodones fuimos a los bosques de allí de la Sierra de Madrid y empezamos a buscar pequeños arbolitos, pequeños robles, pinos, encinas y el resultado fue curioso. Fijaros aquí. En esta foto veis maderas que son tronquitos en el cual hemos buscado tal como se buscaba en aquella época en los bosques las maderas que podríamos utilizar para hacer pinzotes, para hacer curvas de coral, en fin. Aquí veis sobre el tronco hemos recortado esas piezas en cartulina y fuimos seleccionando madera a madera. ¿Veis? Ahí está dibujado y ahí están cortadas. Fijaros, esta pieza que es una varenga de la de la popa la primera está tallada completamente y esto es verdad. Ahí está el dedo de un compañero que sujeta la varenga. Fijaros el dedo y fijaros la varenga. O sea, el modelo es suficientemente grande para sacarle todos los detalles. Aquí tenemos otra foto de cómo se fueron cortando las piezas. Aquí aprovechamos una horqueta para poder sacar otras piezas y de esa forma fuimos sacando todas las piezas como podéis ver aquí están casi todas las piezas cortadas se fue haciendo acopio de piezas y empezamos ya a construir el casco. ¿El casco cómo lo construimos? Pues siguiendo la forma de la época. Primero colocando la roda la quilla, roda y codaste y luego después colocando todas las todas las varengas. Aquí tenéis unas fotos de la secuencia de montaje. Veis ahí varenga genol varenga la unión entre varenga los primeros durmientes las primeras palmejares es decir fuimos haciendo paso a paso tal como lo hacían en esa época. Fijaros aquí también hay este fotodibujo en el cual ya estamos calibrando bien cómo el casco va tomando forma con un nivel de burbuja para ver que todo esté equilibrado y aquí tenéis otras distintas fotos hasta llegar a lo que realmente es el modelo. Fue todo una odisea fue una cosa muy bonita porque el modelo lo hicimos mitad cubierto y mitad descubierto es decir forrado por la mitad en crujía y de la otra banda semi forrado para que se pudieran ver todos los elementos que van dentro del casco y fundamentalmente toda la estiva que llevaba todos los cargamentos que llevaban para poder hacer el periplo en principio habían calculado para dos años de navegación sin recalar luego después pensaban que claro evidentemente tendrían que hacer recalados reparaciones invernadas porque claro estos navíos navegar en invierno era bastante difícil de hecho cuando llegan a San Julián a la Europa que es ahora la Patagonia en Argentina pues ahí hacen una invernada bastante importante en el cual se pierde una de las primeras naves en un naufragio por eso que la reparación de esas naves se hacía directamente varando el casco en playa y trabajando sobre la playa entonces por eso la estructura de la quilla además de tener la quilla tenía una zapata toda continua para proteger los roces de las varadas de la quilla bien entonces partiendo de esos planos el casco tiene sobre bodega un soler un soler y unas andanas de baos vacíos habíamos hablado de los famosos baos vacíos que son los baos que sujetan en cierta manera dan tensión al casco esos baos vacíos llamaban vacíos porque eran simplemente unos baos que iban colocados a una distancia que habíamos dicho que eran a distancia de la longitud de un tonel que se llamaba rumbo y entonces para que el rumbo era el largo del tonel y poder estivarlo sin problemas siguiendo los textos de la construcción de la época se determina el número de maderos de cuenta que son 17 maderos de cuenta como se numeran en el plano que tengo aquí atrás coincide este número con los 3 cuartos del número de codos de la quilla que según que seguía usando hasta el final de este siglo con ellos el número total de barengas y piques serían 10 más 17 más 9 serían unas 36 barengas separadas cada codo como dijimos anteriormente separadas cada codo la distancia que está en blanco es la distancia de un codo cada coderna llegaba hasta la cubierta y se componen de barenga un primer genol un segundo genol y después las últimas piezas que van arriba que digamos entre comillas asoman a la cubierta serían los barracanetes los solapes de estas piezas coinciden con las cabezas de los baos vacíos o sea los solapes de la primera y segunda genol coinciden con la posición del baos vacío para dar resistencia al casco las cuadernas del alcázar y de la toldilla y alcázar toldilla y castillo se continúan con los dijimos barraganetes sobre todo los de proa que son barraganetes que prácticamente van rectos para formar después una bovedilla que ya lo vemos aquí en el modelo que seguimos construyendo la bovedilla esta que está aquí esta bovedilla si la veis en plantas veis que tiene forma de una bovedilla bueno veis que el modelo ya lo estamos terminando ya lo hemos completado ya le hemos puesto los costareos que son los repuestos todas las amuras y ya pasamos a en una próxima sesión pasamos a colocar los mástiles y la arboladura completa intento con esto ser lo más didáctico posible se armaron las cuadernas con el siguiente proceso en primer lugar se colocan sobre la guilla todas las barengas cada una en su sitio correspondiente como está aquí apuntado dejando un hueco de medio codo entre cada dos codos para dar después la unión con la otra barenga con el genol para dar mayor resistencia y firme de las barengas se colocarán las bagaras que eran esas flexibles que van por fuera unos junquillos de madera que usaban madera de pino y lo ponían por fuera para empezar a dar forma del casco en forma natural lo que daba el junquillo de sí a continuación se colocan los genoles o sea a continuación de la barenga se empiezan a colocar los genoles en la maestra de la cuadra y de la mura cuadra y a muro los costados o alguno más para definir ya el nivel de los baos vacíos una vez que ya tenemos primera parte ya empleada ya empezamos a definir la posición de los baos vacíos que como recordamos estarían separados un codo y medio o dos codos dos codos y medio a continuación se colocan los genoles de la manera que explicábamos antes para completarlo hasta arriba del todo con los balaganetes bien una vez que finalmente se colocaron todas las bagaras completas que llevaban dos bagaras por fuera o dos refuerzos dos y dos o cuatro refuerzos en las cabezas de los genoles o sea en la unión entre genol y genol coincidía meter una bagara por el exterior con eso se conseguía inclusive definir la cubierta corrida la cubierta de los baos vacíos y se sigue colocando el resto de los genoles entre cada dos barengas apoyados en las bagaras y en las barengas y en las cabezas de genoles de esa forma para rematar la estructura del casco y para dar mayor resistencia a los fondos del casco se instalan los palmejares que son unas piezas que van apoyadas en el soler es decir en la parte baja del casco y que dan resistencia que están dando resistencia a las barengas y cierran un poco el casco se unen los pies de genoles con esas cabezas de barengas asimismo seguimos combinando poníamos palmejares a veces metíamos más barraganetes porque ya como estábamos llegando ya al final del casco los barraganetes eran los que nos daban la definición completa es decir la definición de esta parte esta parte de aquí arriba que como veis es prácticamente recta es un trabajo bonito porque a medida que íbamos avanzando veíamos como iba creciendo y veíamos realmente como era el resultado que hasta ese momento estábamos ansiosos de ver como realmente si estos cálculos fueron o no fueron buenos las piezas con ese procedimiento de armar el casco las piezas de cada cadena se pueden montar en cualquier orden y se pueden desmontar sin tocar las demás porque vas quitando una y otra que es lo que hacían cuando tenían que reparar el forro de navegación o una vara de playa bien yo creo que por hoy estamos ya excediéndonos en los minutos como siempre entonces vamos a dejarlo aquí porque la próxima sesión ya vamos a incorporar los mástiles la arboladura de la arboladura completa la jarcia de labor la jarcia de fija y todos los avituallamientos los colores que usaban en esa época estos navíos y el tipo de madera que utilizábamos en ese momento será hasta la próxima ¡Gracias!